Bien, en otra información, hablamos con el Teniente Coronel Norberto Porras, él es el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 32 y también nos dio detalles del plan fluvial que ellos tienen en el río Guaviare durante estos cuatro días. Sí, buenos días para todos. A través de la Armada Nacional y su Batallón de Infantería Marina fluvial número 32 tenemos organizado un dispositivo sobre el río Guaviare comprometidos dos unidades fluviales que van a estar haciendo presencia en la parte norte del casco urbano y en la parte oriental. A su vez vamos a disponer de un elemento de combate fluvial liviano que va a estar haciendo verificación y revista de inspecciones de embarcaciones sobre el muelle del municipio de San José de Guaviare. De igual forma estará haciendo registros y control fluvial sobre el sector. Este dispositivo pues se va a fortalecer o está fortalecido con otras unidades de apoyo si se requieren en el desarrollo del Festival de Yoruparí de Oro. En estos momentos el río Guaviare está bajando su nivel y la comunidad, los visitantes, tienen, digamos, de hacer uso de las aguas del río Guaviare. Ya se ven algunas playas. El mensaje para todos ellos. Que hagan uso adecuado, que la Armada Nacional a través del batallón fluvial estará haciendo presencia sobre los sectores, garantizando la seguridad y la libre movilidad de todos los visitantes y turistas de la región. Coronel Porras, ya finalizamos. Hay un punto muy crucial que es Puente Nohue. Une a Guaviare y Almeta sobre el río Guaviare. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes para ese punto? Nosotros en este momento tenemos el dispositivo del control fluvial sobre el sector, sobre el puente Nohue. Estamos haciendo presencia sobre la boca del río Ariari y sobre el Guayabero. De igual forma, verificando embarcaciones, inspección fluvial sobre el sector, haciendo presencia, contactándonos con la población civil y asegurando este activo estratégico del departamento de Guaviare. Tenemos todas las capacidades dispuestas de la Armada Nacional para asegurar, para proteger, para dar una libre navegación sobre el río Guaviare, sobre el río Ariari y a su vez sobre el Guayabero. Las unidades están dispuestas y están previstas para cualquier tipo de situación que se presente. De igual forma, van a estar en puntos adyacentes y a su vez en puntos que son vitales para que se desarrolle un buen desarrollo del tránsito fluvial y a su vez de todas las actividades que se van a realizar durante Europa y Ebro en el sector del río Guaviare.